Y te dijimos que es una gran preocupación lo que está sucediendo en el Congreso con respecto a esta nueva, no sé si fórmula, pero por supuesto, de jubilación, por supuesto para hablarnos, para explicar lo que puede llegar a suceder y de qué manera puede llegar a impactar positivo o negativamente en las arcas o no del Estado este nuevo proyecto de ley jubilatorio. Tenemos del otro lado de la línea, para mí el mejor que sabe de todo lo que tiene que ver con política previsional, el señor Ismael Bermúdez, periodista. Hola Ismael, ¿cómo estás? Aray Tomaso te saluda, gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Como siempre, despejando las dudas pertinentes, el mejor que sabe en este sentido, ¿cuál es la situación previsional hoy en la Argentina? Y si este proyecto, que en cierta manera, para mi criterio, es un cachetazo para el gobierno, porque hasta, bueno, menos la izquierda que se abstuvo, porque lo considera menor, pero desde De Loredo hasta Kirchner votaron a favor. ¿Nos podés explicar cómo y de qué manera puede impactar positivo o negativamente? Bueno, en primer lugar hay un reconocimiento de que los aumentos jubilatorios que otorgó el gobierno fueron inferiores a la inflación. Hay una música ahí. Ahí está, ahí está, ahí te lo bajaron. Sí. Que los haberes jubilatorios fueron inferiores a la inflación. ¿Por qué motivo? Porque en el mes de enero la inflación fue del 20,6% y el gobierno otorgó solamente un incremento del 12,5%. O sea, se tragó, se comió, absorbió, no sé, el término que ustedes quieran, 8 puntos, o sea, otorgó 8 puntos menos que la propia inflación. Entonces, lo que dice lo votado por diputados es que eso que correspondía a dar en el mes de abril se tiene que aplicar. Bien, ahora... No sé si quedó claro esto. Quedó impecable. Ahora, lo que dijo el presidente, que él va a vetar todo lo que tenga que ver en contra del déficit fiscal. Esto toca el equilibrio fiscal. Por otro lado, tenemos equilibrio fiscal. Bueno, pasa lo siguiente. Los jubilados, veamos bien la historia, bien, porque si no... ¿Cuánto perdieron los jubilados con Macri, con Alberto Fernández y con este gobierno, más aún comiéndose ese 8%? Los que cobran la mínima y tuvieron bonos, perdieron un 25%. El resto perdió un 50%. Es decir, hoy pueden comprar la mitad de lo que compraban 6 años y 6 meses atrás. El gobierno actual... Bueno, la pérdida de Alberto Fernández y de Macri, ya está. Es una pérdida y es la responsabilidad de esos dos gobiernos. Ahora, el actual gobierno, ¿qué es lo que dice? Dice, yo de ahí no me muevo. O sea, no hay ninguna cláusula de recuperación de los haberes jubilatorios con la fórmula de Milley. ¿Por qué motivo? Porque lo que dice Milley es que yo les voy a dar la inflación. Punto y aparte. Y si crece la economía, no le doy nada. Y si crecen los salarios, no le doy nada. Siempre le doy la inflación. Entonces yo doy el siguiente ejemplo. Hoy los jubilados, los haberes jubilatorios, están en el décimo subsuelo. Por toda esta caída con Macri y con Alberto Fernández. Si yo les voy a dar la inflación, lo único que garantizo es que de por vida se vayan a quedar en el décimo subsuelo. No van a tener ninguna mejora hacia adelante. ¿Por qué? Porque aumenta la inflación y entonces le doy la inflación. Vuelve a aumentar la inflación. Si la inflación es cero, supongamos algo mágico, no le doy nada. Y crece la economía. Importa que crezca la economía, crezcan los salarios, no le doy nada a los jubilados. Con lo cual los jubilados quedan condenados con haberes que están en el décimo subsuelo. No sé si quedó claro esto. Sí, quedó clarísimo, Ismael. ¿Nos puedes hacer una descripción de cómo es el proyecto que hoy está y que posiblemente también salga en Senado? Bueno, estaba explicando esto de que lo que dice el proyecto es que le tienen que dar por enero, que se empezó a aplicar enero porque se aplica con dos meses de retraso, en abril le dieron el 12,5 y le tendrían que haber dado el 20,6. Entonces dice, acá hay que darle el 20,6. Primer tema. ¿Está claro? Sí. Bueno, después dice que una vez por año, en el mes de marzo, se analiza qué es lo que pasó y si el aumento por inflación es inferior al aumento de los salarios, se tiene que dar la mitad de la diferencia entre los salarios y la inflación. Por ejemplo, si los salarios aumentan un 110% y la inflación un 100%, la diferencia son 10 puntos, la mitad son 5 puntos, quiere decir que habría que dar ahí un aumento adicional a la inflación de 5 puntos. Pero pará, yo algo me estoy perdiendo. O sea, ¿nunca entonces vamos a ir acorde a lo que significa el salario? No, 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 va a estar por debajo, pero digamos, yo estoy diciendo qué es lo que votaron. Es decir, no estoy diciendo yo hubiera hecho otra cosa, pero vos me dijiste que explique lo que votaron. Sí, 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 sí. Entonces, lo que votaron es eso. Hoy, con la fórmula actual, es solo inflación. Acá dicen, está bien, inflación, pero en marzo verificamos qué pasó con la inflación y con los salarios y la mitad de las diferencias de salarial, si es positiva, lo aplico. En el mes de marzo de cada año se aplicará el siguiente aumento, 50% de la variación del RIPTE, que son los salarios, en relación al IPC del año calendario anterior. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplica ningún ajuste. Y el cálculo al año siguiente será en base al último índice utilizado. La otra pregunta, Ismael, es si esto es un desequilibrio fiscal, según dijo hoy el presidente, y va a vetar todo aquello que tenga que ver lo que no pase por lo que él, porque en realidad la última modificación fue a partir de un DNU. Sí, bueno, pero el gobierno gasta un montón de cosas y cuando las quiere gastar no utiliza el argumento de que esto aumenta el déficit fiscal. ¿Está claro? Por ejemplo, cuando se le paga intereses al FMI, bueno, eso sale de las cuentas del Tesoro Nacional. Uno podría decir, ah, eso hace algo con eso. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿por qué hay que cortar por el lado de los jubilados si no se corta por otro lado? ¿Dónde sugerirías vos como especialista previsional que se corte? En los llamados gastos tributarios. Gastos tributarios son que un conjunto de empresas y regiones pagan menos impuestos o están exentos de impuestos y eso absorbe unos casi cinco puntos del PBI de la Argentina. Por ejemplo, la economía del conocimiento, las empresas que están subsidiadas, que están... Distintas, distintas. A otras empresas se les redujo la contribución patronal a la ANSES. Bueno, ahí tenés. Exacto. Y si tuviésemos que pensar un movimiento, un movimiento, movimiento digo yo, una política que tenga que ver con una política sustentable, que, digamos, esté siempre atado a una determinada alianza que yo diga, bueno, la jubilación nunca va a ser de, como la que tenemos hoy, 200.000 pesos que no te alcanza ni para vivir 10 días. ¿Cuál podría ser? ¿Esté atado a una alianza a cómo? Por ejemplo, en España el salario es una jubilación, es un promedio atado al salario mínimo, vital y móvil, sí o sí, siempre, sin ninguna otra condición. Sí, acá no se puede hacer porque el salario mínimo, vital y móvil no está en el décimo subsuelo. Está en el subsuelo número 20. Claro. No, acá hay un primer problema que es lo siguiente. ¿Cuánto es, cuánto son los trabajadores que no tienen aportes a la seguridad social porque están no registrados por las empresas? ¿Por qué miramos por el lado del gasto y no miramos por el lado de los ingresos? Porque es otra forma de corregir las cosas, ¿o no? Total. Muy bien. El 40%. La Argentina tiene 20 millones de ocupados y hay 8 millones que no tienen aportes a la seguridad social. Eso plantea dos problemas. El primer problema que plantea es que Lancet no recibe los ingresos de los aportes de esa gente porque son informales. Lo que se llama el mal llamado empleo negro. Muy bien. Ahora, después viene el otro problema. Esa gente, cuando llegue el momento de jubilarse, no va a poder jubilarse. Y entonces vamos a tener una enorme cantidad de gente que va a estar en la pobreza o en la indigencia, o una gran parte, por el hecho de que, no sé, tiene 70 años, ya no trabaja y no va a poder jubilarse porque no tiene los 30 años de aporte. O sea, están doblemente castigados. En la vida activa, porque no tienen los derechos de la seguridad social, no tienen obra social, no le descuentan para el aporte jubilatorio, no tienen el amparo de accidentes de trabajo, etc. Y después, cuando llega la edad de jubilarse, no pueden jubilarse. ¿Por qué no? Porque no tienen los 30 años de aporte. Y en el mejor de los casos, van a poder acceder a lo que se llama la PUAN, el 80% del haber mínimo. Y el 80% del haber mínimo, si el haber mínimo son 200.000, el 80% son 160.000 pesos. Bueno, no está muy lejos de lo que tiene hoy una jubilación mínima. ¿Una jubilación mínima de cuánto es 183? ¿Cuánto es? ¿200? No, 200 y algo. Pero lo que quiero señalar con esto es que el presidente se tiene que ocupar de ver cómo mejora los ingresos, no como paso la licuadora a alguien que perdió el 50% de su poder de compra. Otra cosa más. Bajan los impuestos a los bienes personales. ¿Y quién paga bienes personales? Aquel que tiene ciertos activos importantes, propiedades, dinero, títulos, acciones, etc. A ellos le bajan la alícuota del impuesto y al otro lo metes en la licuadora. Hay algo que no cierra. ¿Está claro? Acá parece ser que le sacamos a los que menos tienen para beneficiar a los que más tienen. Y sí. ¿Va a haber un blanqueo? ¿Quieren hacer un blanqueo? Ahora, el blanqueo es blanquear a gente que evadió impositivamente. O sea, no pagó y ahora los premios con un blanqueo que no van a pagar nada. Y encima vienen y a lo mejor hasta inclusive pueden dejar las divisas acá sin ningún tipo de control. Bueno, por eso esto requiere un debate más... Ahora, que el presidente, que grita todos los días ¡Viva la libertad, carajo! Cuando hay algo que no le gusta, que vota... No viva la libertad, carajo. Dice, voy a vetar. Voy a vetar. ¡Viva el veto, carajo! ¡Viva el veto, ahí está! ¡Viva el veto, carajo! Che, patentalo, patentalo. ¡Viva el veto, pateto! ¿Eh? Lo voy a patentar. Bueno... BBC. Dale. Ismael, un cariño como siempre. Un gran abrazo. Chao, chao, suerte. Un gran abrazo. Ahí lo teníamos al querido Ismael Bermúdez, periodista, economista, especialista en todo lo que tiene que ver con el tema previsional. Si alguien la tiene clara, lo seguís a él, lo leés a él y vas a entender todo lo que sucede en todo lo que significa el tema previsional en la Argentina, que es un tema tremendo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?